ahora sí que toda la gente por youtube para que nos siga por ahí también para que se suscriba y pues bueno aquí vamos a estar este pues ahora sí que grabando algunas escenas este de nosotros mismos mientras viene el fara fara hay dos fara fara que se quieran venir a promocionar por acá pues véngase a los grupos están invitados y ahí nos vamos a ver también en Monterrey solo me compare este Rubén Ramos hasta por allá lo que es este a lo que es ahí en en cómo se llama en Monterrey Nuevo León este también por allá Juan Ángel el prestiboy de San Luis Potosí por ahí le mandamos un saludo compadito el más prestigioso y por ahí también este ahora sí que Almita hasta Aguascalientes y por ahí también a toda la gente que sigue en Ecuador Paraguay Colombia España que este Puerto Rico muchos mensajes que nos llegan a toda la gente de la Unión Americana a quien más con que hablen para Guatemala saluditos Minion Juárez saluditos y recuerden aquí aquí está un servidor el George cuando no se quieran alumbrar que quieran estar con los invitados aquí estoy yo les echo la mano para que un pescadito su carnita asada para que no estén ahí que tienen que atender allá a los invitados discaditas pescadito carne asada pollo frito pollo violado de todo un poco nomás pónganme en la cocina y yo sabré que es lo que hago de hecho tiene buen sazón el güey ahí no crean que si tiene buen sazón a mí no me gusta me gusta hacer comida en la estufa más no me gusta mucho casi en el carbón en la lumbre este no sé por qué no no casi no me gusta mucho pero él sí le gusta bastante y tiene buen sazón este y como les digo ahí hace una rica discada este pescado de que anda al punto esto que hizo ahorita que es pollo y mostaza las molleguitas que la semana pasada las hizo también también ricas para botana y este verás que también tiene un barril muy muy porque estén preparados con la cheve ahí por si lo llegan a invitar y pues bueno ya nos vamos a despedir recuerden lo que es este mañana que es ocho 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 por ahí lo que vemos del bailongo y lo que es por ahí también este lo que es ahí este el 16 de febrero en la pista el sotolo las carreras de caballos ahí vamos a hacer también el spot también viene lo que es una quinceañera aquí en su ciudad víctor de tamulipas por ahí le mandamos un saludo ahí nos vemos el 15 de febrero este también en el nueve en el ocho y nueve zacatecas por ahí va a estar marilís atrás de chiví van a estar los productos de marilís por ahí vendiéndolos para que mañana ahí tengan al pendiente lo que es este en lo que es pueblas y caballos vamos a estar este poniendo lo que son este es donde va a estar mañana marilís con todos los artículos vienen bastantes vestidos por ahí está la pijama donde quedó la pijama pasa mañana córrele 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 una pijama que me estaban diciendo de hace rato mientras iban comiendo está bien rico estoy saludos a diarita a su mamá a junior y a su mamá que están por allá de un dejo en el aire está ahí y está hay que estar con la funda trae la funda este viene siendo hay que puse a ver pero que me puse mal ahí este viene con la funda aquí está se zafa queda la funda son las pijamas que por ahí estaba mostrando antes de que la abres este aquí están son las pijamas de marilís ahí está por atrás así viene están como que como que medias medianitas son como talla mediana esta vez el pantalón que viene siendo este venimos así son las pijamas de marilís llévate uno y te llevas el otro y ahora sí que pues aquí están las tallas de los artículos de marilís esta viene siendo lo que es la pijama y por ahí bueno ahí están los precios ahí sigan la página marilís y ya les digo por ahí es que vamos haciendo vamos a hacer este lo que es arreglar una prenda vamos a regalar este una bolsa lo que vamos a regalar y este después así cada vez les va a regalar el envío hasta donde sea es que para que se anoten ahí les mandan a marilís un inbox ponen un número y ahí vamos haciendo todo lo que es lo de la lo de este la rifa para lo que para que participen todos los que quieran ahí participar este lo que es esta bonita rifa y pues bueno les mandamos un cordial saludo a toda la gente que por ahí está conectada y pues bueno ya nos vamos ya cantamos ya nos vamos este ahí detrás de cámara está el amor de mi vida se llama Odel mi hija que está por allá detrás de cámara le tocó de aquel lado y hace así no se que hace que le gustan los gays como no? como se llaman los murrillos? los gays que son gays que no? los gays hola ah los de los no son agrupación que le gusta ahí que son que son los bts que le digo es que se pitan el pelo medio raro y tal eso no son que onda pero bueno eso es la juventud este para todas las muchachas que les gusta ahí este el bts ya pues bueno este ahí hay un saludo para todos ellos y pues bueno vamos a este saludito para que para Chiquis Ruiz también que nos está viendo Chiquis Ruiz Chiquis Chiquis Ruiz un saludo saludos para todos ellos y bueno primo Fernando Ruiz saluditos no creo que se me haya pasado nada vamos a sacar la canción de fondo es la canción que están viendo ahorita y también próximamente estaremos ahí con la agrupación herencia chicana por ahí que ahora sí que el ahora sí que el dueño de esta agrupación don Luis Alberto Castillo que por ahí tuvo mucho tiempo del 2005 al 2014 lo que fue por ahí lo que es en toda la zona de el altiplano tamolepeco si la gente se acuerda de la agrupación herencia chicana de que de yo de hecho busco la canción aquí una canción de palmias que sacaron bueno ahí es para recordarles ahí lo que es el 8 de febrero lo que es mañana ahí en San Juan y el ranchito ahi esta la música de herencia chicana pues ahí Don Luisa próximamente lo vamos a tener por acá esperemos vengan este con fara fara con agrupación y pues bueno ahí ahora es el oriundo de palmias tamolipas hay la gente que se acuerda del grupo herencia chicana pues ahí para que va a decir que escriba y ahí vamos a tenerlos en vivo próximamente yo creo a principios de mayo vamos a grabar ahí con ellos para que se preparen bien y bueno fue una agrupación que estuvo muy fuerte lo que es el altiplano tamolepeco ahí Bostamante, Michuana, Palmillas, Caumave lo que fue del 2005 al 2014 por ahí más o menos y bueno ahí próximamente los vamos a tener por espuelas y caballos y bueno pues ahí nos vemos hoy digo ahí de hoy así que mañana y luego en San Juan y el ranchito por ahí bueno el edificio de Luisa y esta entrada van a estar pasiones motivos hermanos Quintana y latido precios van a estar awareness en Predice Populares tvedis Populares y pues bueno les deseamos de Mary Leis les mandalo muchos saludos también el domingo por ahí que танco es donde En la misión, ahí van a estar los guapangueros, son Candela y los traileros. Se le va el nombre, se le va el nombre. Ya lo dijo cuatro veces y ya no lo ha notado. Atrailerado. En la misión mañana, digo, el domingo va a estar atrailerado lo que son guapangueros de Guadalhuice y son Candela por ahí. En las redes populares para que vayan a los bailongos, hay mañana y pasado. Y la otra semana, pues, están las carreras de caballos en Comave, Tamaulipas. Pues ahí nos vemos, Dios nos lo bendiga mucho. Y ahora nos alcanza. Y próximamente por aquí, Grupo Herencia Chicana, por ahí la música de fondo. Saluda a toda la gente de Palmillas, de Comave, de Michuana, a toda la gente de San Luis de la Incada, por ahí Guadalcasa, el Querital, a todos, Ciudad del Maíz. Y pues un saludo para todos ustedes, ahí los que están viendo, Doctora Arroyo, que hay mucha gente por ahí. Y de otras partes de Tamaulipas. Por ahí vamos a andar en este año también lo que es ahí en Aguascalientes nuevamente, en Guanajuato. Y empezando el año, pues, ahí nos vemos en el Estado de México. Pues bueno, de aquí andamos. Ahora sí que, cuando reto con los cuerdos de caballos, Dios nos lo bendiga mucho. Y arre porque se alcanza.